Buenas noches. La clase del día de hoy se refiere a una clase de nivel básico, muy, muy básico. Vamos a empezar con el conocimiento de lo que es el sonido del alfabeto, conocer las letras y sus sonidos. Y también vamos a ver los sonidos cortos y largos de las vocales. Ese es el tema de la clase de hoy, así que es un tema muy suavecito, muy básico y muy entretenido. Así que comencemos con la clase del día de hoy. Voy a compartirles mi pantalla para empezar con la clase. Muy bien. Muy bien. So, the topic of today is ABCs, long and short vowel sounds. Ese es el tema del día de hoy. Los sonidos cortos y largos de las vocales. Todo lo que tiene que ver con el ABC o lo que conocemos como alfabeto. Veamos el objetivo de la lección. El objetivo de la lección, the aim of the lesson, is learning sounds of the alphabet and short vowel sounds. Vamos a conocer los sonidos del alfabeto y los sonidos de las vocales cortos y largos. Las vocales tienen sonidos cortos y largos. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Bueno, ok. Esta es una imagen que quizás para todos los que estamos dentro de esta clase es muy conocida, muy básica y todos lo hemos aprendido o cantado alguna vez desde la escuela o quizás más grandes. Entonces, les presento este es el alfabeto que nosotros conocemos, este es el alfabeto en inglés. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay algunas letras que no tiene el inglés que el español sí tiene, como la CH, como la Ñ, como la LL. Sin embargo, en el inglés, estas son las letras que nosotros tenemos. Ahora, cada una de estas letras tiene un nombre y un sonido. En la clase del día de hoy vamos a conocer el nombre de la letra y el sonido porque son dos cosas distintas. Una cosa es conocer la letra y otra cosa es conocer su sonido. Antes de iniciar, ustedes pueden ver en la pantalla que hay una diferenciación. Hay letras que están en color blanco y letras que están en color rosado. Las que están en color rosado son las vocales, como ustedes pueden ver, son cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco vocales. Y todas las demás que están en blanco son las consonantes. Empecemos por las vocales. El sonido de las vocales son A, E, I, O, U. Estas son las vocales. Ahora, vamos a conocer las consonantes por su nombre y por su sonido. Esto es muy importante en el lenguaje inglés porque nosotros conocemos las letras y los sonidos en español. Que muchas veces en el inglés los sonidos difieren. No son los mismos sonidos en algunos casos. Entonces, para poder hablar correctamente el inglés, tenemos que saber hacer el sonido de la letra correctamente. Entonces, voy a leer primeramente el nombre de la letra y al final le haremos el sonido de cada letra. Entonces, tenemos A, B, C, V, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Y, Z, 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 o Zit en americano, en inglés americano. Esos son los nombres de las palabras, de las letras del alfabeto. Ahora, escuchemos su sonido. Voy a obviar a las vocales. Por favor, las que están en rosado, no las voy a dar el sonido ahora porque tengo unas presentaciones más adelante donde ustedes se van a dar cuenta que cada vocal tiene al menos dos sonidos. Entonces, en la lectura de los sonidos voy a hacerles leer solamente las consonantes, no las vocales. Las vocales las explico a continuación en la siguiente presentación. El día de ayer yo había explicado un poquito el sonido de esta letra que no es como el sonido de nuestra D en español. La D en español nosotros la pronunciamos poniendo la lengua, sacándola un poquito entre nuestros dientes y diciendo D, D. Pero en el inglés, ese sonido, la lengua va detrás de tus dientes, detrás, sin que salga entre tus dientes, sin que salga por afuera. Y decimos D, 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 D. Ese es el sonido. Seguimos así en este. C. Esa. Suena como cuando sale el aliento. Suavecito. Tampoco muy exagerado como F. No, no. Suavecito, un poquito, como cuando sale tu aliento. ¿Ok? Ese es el sonido de esta letra. Sí, el sonido es como cuando decimos lluvia, acentuado. No lluvia, sino ese es el sonido. Y digo el C. El sonido de esta es tu lengua pegando en el paladar. El sonido de esta es tu lengua hacia arriba, pero no topa el paladar, sino que en vez del paladar la haces como hacia atrás, hacia tu garganta. Entonces, levantas tu lengua, cinto para el paladar y la echas para atrás, hacia tu garganta. Like. R. R. Sonido. S. S. Y de. Sí. Sonido. Como te había dicho el día de ayer, lo que hacemos es poner tu lengua detrás de tus dientes, parecido al movimiento que haces en la letra. Es con esta, pero un poquito más golpeada la hija. Esta es D. Esta es D. Ok. Sí. Esta tiene un sonido muy especial porque en el inglés, en el español, hagamos una comparación. En el español es lo mismo burro que vaca y no hay diferencia en el sonido, pero en el inglés es muy diferente, muy importante diferenciar el sonido. Cuando cierras tus labios, que es poniendo tus labios en tu, perdón, tus dientes superiores en tu labio inferior y soplando, como que fueras a decir una F, con la F sale más aire diciendo, pero con la M haces un poquito más de presión. Entonces hay diferencia en el V y la B, porque esta suena B. Suena B. Ya está presionando los labios B. Presiono mis dientes sobre mi labio. Diferencia. El signo de esta letra también es muy esencial, la W o W. Es muy importante porque nosotros solemos hacer este sonido como que fuera una G. Perdón, me están diciendo en mi internet. Déjenme chequear si está conectado. Sí, sí tengo buena señal de internet. Este, no había llegado a la W. El sonido de esta letra es, perdón, me salté. El sonido de la W es un sonido especial, porque nosotros solemos hacerle el sonido como que fuera una G. Por ejemplo, water, what, when, como que fuera una G. Sacamos el sonido desde la garganta. Pero el sonido de la W no sale desde tu garganta, sino que sale desde tu boca. Es decir, W, W. Entonces, no decimos water, no decimos water, sino que decimos W, water, water. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre el un sonido y el otro sonido. Ok, denme un segundo. Voy a cerrar la puerta que no haya sonidos exteriores, por favor. Mil disculpas por la interrupción. Muy bien, tenemos entonces la siguiente, la letra X en inglés. ¿Cómo suele hacer normalmente el sonido una C y una S juntas? La letra siguiente, Y, oye, es el sonido, ya, 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 ya. Ya vamos a ver algunas palabras para que puedan haber diferenciación. Y el sonido de la última letra es el sonido que se conoce como zumbido. ¿Ok? Entonces, hacemos un sonido como... ¿Ok? Recuerden que ahorita estamos haciendo solamente los sonidos, no estamos diciendo los nombres, ¿no? Al principio leímos los nombres, ahora hemos hecho los sonidos. Entonces, vamos a hacer todo este pedagio solo con sonidos. Solo las consonantes, las vocales, las vamos a dejar para la siguiente presentación. B, D, C, G, H, J, C, L. M, 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 P, R, S, M, M, P, R, S, 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 M, P, R, S. ¿Ok? Esos son los sonidos de las letras. Como les dije, hay sonidos que no tenemos en español, pero que tenemos que aprenderlos para poder pronunciar correctamente el inglés. eso. Veamos lo siguiente. Tenemos las vocales. ¿Cuáles son? A, E, I, O, U. Y tengo una nota aquí abajo que nos dice que el nombre de la vocal es su sonido. Entonces el nombre de cada una es como hace el sonido. El sonido de esta es A, E, I, O, U. El sonido de la vocal es su nombre. Así se llaman las vocales. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Muy bien. Ahora, si nos centramos en las vocales, quiero que pongan mucha atención porque nosotros en las vocales en inglés tenemos al menos dos sonidos. Eso quiere decir que vamos a tener dos sonidos para la A, dos sonidos para la E, dos sonidos para la I, dos sonidos para la O y dos sonidos para la U. Vamos a tener dos sonidos en inglés, al menos dos, porque en realidad la vocal E tiene cuatro sonidos, la vocal I tiene hasta tres sonidos o más, la A tiene cuatro sonidos, la O tiene tres sonidos y la U tiene al menos dos sonidos. Ok. Entonces, en español nosotros tenemos cinco sonidos, cinco vocales. A, E, O, U y con eso conjugamos todas las consonantes y ya estuvo. Armamos las palabras en el inglés, ¿no? Nosotros en el inglés tenemos cinco vocales y por cada vocal tenemos en este que vamos a aprender, al menos vamos a aprender dos sonidos de cada una de los vocales. Hay más, hay muchos más sonidos, pero nosotros hoy en esta noche vamos a aprender dos sonidos por cada vocal. Es decir, al final de esta clase nosotros vamos a aprender diez sonidos de vocales en inglés, sonidos cortos y sonidos largos. Hoy vamos a aprender dos sonidos para la A, dos sonidos para la E, dos sonidos para la I, dos sonidos para la O y dos sonidos para la U. Cada uno va a tener un sonido corto y un sonido largo. Empecemos con eso. Veamos lo siguiente. Para que sea más didáctico, la pronunciación y la memorización de los sonidos he puesto sobre cada una de las vocales una señal. Eso quiere decir que ustedes gráficamente van a recordar cuando vean esa señal de línea recta que es un sonido largo. Aquí dice long sound, sonido largo. Entonces, ¿cuáles son los sonidos largos de las vocales? Los que habíamos hablado anteriormente. ¿Cuál es el sonido largo? Su nombre. ¿Cuál es su nombre? Abajo hemos visto M, hemos puesto M, es decir, el sonido, cómo debería sonar cada letra. Sonido largo. Entonces es A, E, I, O, U. Volvemos a repetir. A, E, I, O, U. Esos son los sonidos largos de las vocales. Hasta ahora ya tenemos aprendido cinco sonidos. Si me seguiste hasta este momento, hemos aprendido ya cinco sonidos, los sonidos largos de todas las vocales. Volvemos a repetir. Abajo entre paréntesis tenemos cómo se pronunciarían. A, E, I, I, O, U. Si puedes hacerlo conmigo y repetir en tu mente un poco más rápido, diríamos A, E, I, I, O, U. Un poco más rápido sería A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Esos son los sonidos largos de las vocales. Recuerda que el color amarillo es para sonidos largos y con esta señal que tengo arriba solamente es para que gráficamente recuerdes que esa línea recta significa sonido largo. Más adelante, donde veas palabras o las letras con ese sonido, con esa línea recta encima de las vocales significa que su sonido es largo. Es decir, vas a pronunciarlo como A, E, I, I, O, U. Veamos entonces los sonidos cortos en la siguiente diapositiva. Tenemos short sounds o sonidos cortos. Para que sea más gráfico y pueda recordarlo de mejor manera, he puesto en color verde y un signo un poquito, tú ves, con un signo diferente al anterior. No es una línea recta, es algo cóncavo. Para que recuerdes que eso es un sonido corto. Ahora, aprendamos los sonidos cortos de cada una de las vocales. Aquí tenemos primero dos cosas importantes. Que el sonido de la letra A, I, O, I en español y de la letra U en español son los especiales que no tenemos en español. Estos los tenemos que aprender porque no tenemos memorizado en nuestra mente estos sonidos ni tampoco los músculos faciales se han adaptado para este tipo de sonidos y por tanto los tenemos que aprender. Empecemos entonces con el sonido corto de la A. Sería A. El sonido corto de la E. Sería una E. El sonido corto de la I. Sería este sonido especial. Para tanto, otro verde signo es como ver una I en la lluvia. Pero en realidad este es un signo del alfabeto fonético. En el alfabeto fonético, este signo significa que vamos a hacer un sonido corto mezclando una I y una E juntas. Te doy un tip. Para poder sacar ese sonido, nosotros vamos a abrir nuestra boca como que vamos a decir una E. Abrimos la boca. No digas E. Solo abre la boca como que fueras a decir una E. Y ya que tienes esa posición, lanzas el sonido I. E. Escuchas? No es una I. Tampoco es una E. Es una mezcla entre las dos. Entonces, A, E, E, O. Y la última es A. Como te puedes dar cuenta aquí, en la presentación, este es un signo que está sacado del alfabeto fonético. Este es un signo que significa que este sonido es un sonido especial. Se llama Shua. Es un sonido especial que tiene el lenguaje inglés. ¿Cuál es el sonido? Es el sonido en el que. Para poderlo hacer, un tip que te doy es que dejes caer tu mandíbula. O. Así, dejas caer tu mandíbula. Como que se va tu mandíbula para abajo. Como que vas a decir una O. Abres tu boca para una O. No dices la O. Solo dejas caer tu mandíbula y abres tu boca como que fueras a decir una O. Y dices A. Like, A. Mírale la diferencia con esta. Esta es A. Y esta es A. 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 En esta dejas caer tu mandíbula. Abres como que fueras a decir una O. Pero tu sonido es una A. 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 Es un sonido que no lo tenemos en español. Y al principio es un poco difícil tratar de identificarlo o tratar de expresarlo. pero con práctica lo vamos a poder. Entonces, si empezamos a decir los sonidos cortos, pasamos los sonidos de una manera más rápida, puedes repetirlo conmigo desde casa mentalmente o practicarlo y decir. A. E. E. O. O. Un poco más rápido. A. E. O. A. E. O. O. Ok. Esos son los sonidos cortos. Veamos algunos ejemplos en algunas palabras para que se vea más entendible la diferencia del sonido corto y el sonido largo. Speaking time, here we go. Hora de hablar. Aquí vamos. En la presentación que tienes ahora, tenemos, recuerda, gráficamente, la línea larga era sonido largo. ¿Cuál era el sonido largo? E. 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 Mayúscula y minúscula. E. E. Gráficamente, en verde, sonidos cortos. Como una línea concavenzín, para que sepas que este es un sonido corto. ¿Cuál era el sonido corto? A. E. I. A. E. I. A. ¿Dónde encontramos estos sonidos? En la palabra apron. A- apron. ¿Qué es un apron? Un delantal o un mandí, como lo llamé en cada uno de sus lugares. Y con sonido corto, con la misma letra, dos sonidos, con sonido corto tenemos a-pol. No decimos a-pol, decimos a-pol. No decimos a-pron, decimos a-pron. Misma letra, dos sonidos. Sonido largo, a-i. Palabra, a-pron. Sonido corto, a-. Palabra, a-pol. A-pol, manzana. Dos, una misma letra, dos sonidos distintos. Un sonido largo, a-i. Un sonido corto, a-. Veamos la siguiente. Vocal, e. O-i en inglés. Sonido largo, i-. Sonido corto, e. E, i-, e. Veamos las palabras. Ear, ear. ¿Qué es una ear? Una beja. Ear, largo. Sonido corto, e. Tenemos en la palabra egg. Egg. Huevo, egg. Sonido largo, i-, ear. Sonido corto, e. Egg. Ok. Veamos la siguiente. Una misma letra, dos sonidos. Un sonido largo, i. Un sonido corto, e. La siguiente. Una misma letra, dos sonidos. Un sonido largo y un sonido corto. Sonido largo, i. Sonido corto, e. Te había dicho que esta es un poco difícil al principio, pero recuerda que es una mezcla, un mix entre la vocal i y la vocal e. No es una e, pero tampoco es una i completamente, es como un match de las dos. Entonces, abres tu boca como que vas a decir una e, pero el sonido que sale es una e, e. Entonces, veamos las palabras. Sonido largo, i. Palabra, ice. Ice. Hielo. Ice. Hielo. Sonido largo, i. Sonido corto, e. ¿Cuál es la palabra? Fish. Fish. Recuerda que no es fish. Fish. Es fish. Fish. Sonido corto. Ice. Fish. Ice. Fish. Una misma letra, dos sonidos. Un sonido largo, i. Un sonido corto, e. Veamos la siguiente. Un sonido largo, un sonido corto. Sonido largo. O. 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 Sonido corto. O. O. Veamos sonido largo. Una palabra. Hotel. Hotel. O. Hotel. Sonido corto. O. Palabra, pot. Pot. ¿Qué es un pot? Una maceta, un recipiente. ¿Ok? Una misma letra, dos sonidos. Un sonido largo, o. Palabra, hotel. Un sonido corto, o. Palabra, o. Veamos la última. Una misma letra, dos sonidos. Un sonido largo, iu, iu. Un sonido corto, o. Este es un sonido que se conoce en inglés como schwa. Te había dicho, dejas caer tu mandíbula hacia abajo, dejas caer, mueves los músculos faciales como que fueras a decir una O, le preparas a tus músculos como que fueras a decir una O, pero lo que sale es un sonido parecido a la A que nosotros conocemos. Entonces es A. A. Recuerda que en nuestra A hay diferencia. Es decir, A que decir A. La una se extiende horizontalmente y la schwa se extiende verticalmente hacia abajo. So, like, A. You, A. You, A. Palabra con sonido largo, unicorn. Palabra con sonido corto, sonido corto, A. Palabra con sonido corto, umbrella. No es yumbrela, no es umbrela, es umbrela, umbrela. Recuerda que no es ambrela, es umbrela, umbrela. Ok, hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda o pregunta? No, eso es muy interesante, muy, muy interesante. Sobre todo las nuevas letras que no tenemos en el español. Difícil el fish, fish, fish. Y ahora imaginémonos los trabalenguas, el pescado con hielo. El pescado con hielo, o el pescado que tiene ojos de hielo. ¿Cómo se diría? The fish, eyes, ojos, eyes y hielo, eyes. The fish, eyes, eyes. The fish, eyes, eyes. Muy bien, genial. Todo está en la provincia. Genial. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, yo tenía una... Estoy un poco confundido con el sonido de la E, por ejemplo, de eyes. Esa E suena como una A. Sí. Ey, no. Sí. Lo que pasa es que eso es tema para otra clase, pero te adelanto, Carlitos. El diptongo. Aquí ahorita estamos viendo los sonidos de las letras, ¿no? Ahorita estamos viendo, por ejemplo, la letra. Aquí el spelling del treo de la pregunta es, I-C-E, pero suena eyes. Sin embargo, al decir ojos, el spelling o el deletreo es diferente. Es I-Y-E-F, pero suena muy, muy parecido al deletreo de esta palabra. Entonces, aquí vemos que el sonido I está en la palabra eyes. S-I-S. Pero, sin embargo, la palabra ojos tiene un diptongo. Que es la E y la Y. Entonces, el diptongo E-Y también suena como una I. 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 Entonces, tiene I, de ahí tiene otra E que es silente. Y la S final suena como Z. Por eso es eyes. Eyes. Para diferenciarse. De hielo. Entonces, tienen un sonido muy, muy parecido por una leve al final. Pero el spelling es totalmente distinto. Entonces, aquí hablamos del sonido de la vocal. Y en el otro estamos hablando de vowel themes. O diptongos, ¿no? O los dos, dos vocales en equipo que hacen un sonido de una vocal. Ese también es una clase muy especial porque ahí vienen las magic E. ¿Qué es la magic E? Es cuando tienen las palabras una E al final que es silente. Y cuando hay una E final silente, esa E silente le da su sonido a la vocal que está anterior y le hace un sonido largo. Es todo un mundo para poder saber el sonido de cómo suena en cada, por qué la E es silente y por qué suena largo cuando está la vocal antes. ¿Por qué suena corto cuando no hay E silente? Es toda una clase. Vowel themes también es un mundo muy interesante. En el caso de la que tú estás preguntando, eyes con ese yellow, estamos viendo el sonido de la vocal largo que es eye. Pero en la palabra ojos que empieza con E, 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 ese es un diptongo que también tiene el sonido eye. Pero el spelling tiene otra estructura y otro sonido gramático. Excelente, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Gracias. 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 Ok, si hay más dudas y preguntas, pues les agradezco por la atención. Muchísimas gracias. Espero que haya quedado claro, que les haya servido, que sea de mucha utilidad. Más que todo, más adelante, cuando se sigue avanzando en el idioma inglés, el conocer los correctos sonidos es muy importante para no cometer errores en el sentido de que nosotros, como ya conocemos, tenemos un lenguaje madre, aprendemos a decir sonidos que son conocidos para nosotros y hablamos con los sonidos que conocemos. Pero conocer un poquito de los sonidos de otro lenguaje nos hace que seamos un poquito más accurate, que seamos más certeros al momento de hablar y al momento para que nos puedan entender de una manera mejor. Así que eso de mi parte, muchísimas gracias por la presencia de todos. Y Carlitos, te doy el paso. Profesora Carla, teacher, thank you very much. Muchas gracias a todos los asistentes que estuvieron acá. Carla, no te puedo dejar ir sin antes pedirte nuestro famoso resumen de 88 segundos. Algo súper, súper, súper short. 88 segundos. ¿De qué vimos hoy? Así, el mini ring. Sí, no, no puedo porque me encanta, me encanta ese súper rápido tip, ese, ¿cómo se llama? Pitch. Pitch. 88 segundos. Ok. Muchas gracias. Las vocales en inglés tienen al menos dos sonidos. En esta noche estamos aprendiendo dos sonidos, cortos y largos de las vocales. Hay otro tipo de sonidos más especiales que los veremos conforme vayamos subiendo los niveles. Pero esta noche en un nivel muy básico, lo que debemos aprender todos es que las vocales tienen dos sonidos, al menos dos sonidos en inglés. Los sonidos cortos y sonidos largos. Los sonidos largos son los que pueden ver en pantalla, que es el nombre de cada vocal. El sonido largo es el nombre de cada vocal, es decir, A, E, I, O, U. Así se llaman y así es su sonido largo. Su sonido corto son los sonidos más contraídos, que son A, E, E, O, O. En este caso tenemos en la letra I y en la U, tenemos dos sonidos nuevos para el hispanoparlante. No tenemos estos sonidos en español y son sonidos especiales que los tenemos que adaptar utilizando la memorización. Nuestra memoria tiene que ejercitarse y los músculos faciales también porque no estamos acostumbrados a decir este sonido. Un tip para el sonido corto de la letra I o I en español es ponerse el lapicero en tus labios, sostenerlo con tus dientes de esta manera y tratar de decir la letra I. Mira cómo te sale. E, E. Si pones tu lengua detrás de tu lápiz y la sostienes tu lengua con esto, va a sonar algo así. E, 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 E. Entonces ese es un muy buen tip para practicar ese sonido. Y el sonido corto de la U es un sonido que se llama sonido schwa. Es un sonido muy específico del idioma angloparlante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dejar caer tu mandíbula. Dejas caer tu mandíbula. Abres tu boca como que fueras a decir una O. Pero lo que sale es el sonido que tú haces para la A del español. Es decir, O. Mira la diferencia en pantalla. Si tú dices tu A, tu boca se extiende horizontalmente. A. A. Pero si tú haces el sonido schwa, tu boca se va hacia abajo. O. A. O. A. O. Entonces ese O es el sonido schwa. Ok. Entonces los sonidos resumidos son A, E, O, A. A, E, E, O, A. Sonidos cortos. Ahora veamos los ejemplos de las palabras. Sonidos largos y sonidos cortos. Sonido largo. A. Apron. Sonido corto. A. Apple. Sonido largo. I. Ear. Sonido corto. E. Egg. Sonido largo. I. Ice. Sonido corto. E. Fish. Sonido largo. O. Hotel. Sonido corto. O. Hot. Sonido largo. U. Unicorn. Sonido corto. O. Umbrella. Y así resumimos la clase del día de hoy. Con una misma letra, dos sonidos, uno largo y uno corto, dos pronunciaciones distintos, aunque sea en la misma vocal. Perfecto, profesora, muchas gracias a todos, muchas gracias a los invitados, bienvenidos siempre en estas clases, esperamos que hayan aprendido muchas, muchas cosas en esta clase y los esperamos en una próxima transmisión. Bueno, a todos, yo, a Oneli, Luis Orlando, Marcelo, a Elizabeth y a todos los demás. Muchas gracias. Gracias.